Hoy me siento bien porque quiero sentirme bien No me interesa lo que digas No me importa quien eres El pasado esta enterrado y no voy a retroceder Los recuerdos hacen daño así que los olvidaré Aprendí que el tiempo jura si te daña Pero deja todo atrás, lo que te hirió te mata Quédate lo que te di, ya no me sirve de nada Mi dignidad volvió a crecer, no se quedó estancada Ahora mírame a los ojos y dime que ves Porque yo veo a una persona a la que hiciste perecer Y aunque la tumba era fría, encajé perfectamente Las heridas dieron pie para enseñarme a querer Me he levantado de mi cama y he dejado de llorar Ya no me quedan los sinónimos para describir rabia Solo impulso muy grande para volver a comenzar Y dejar todo atrás lo que me dejó sin nada Verás, conmigo todo cambia igual Conmigo quieren jugar, no los voy a dejar Ya buscaré como escapar de aquí Conmigo todo cambia igual Conmigo quieren jugar, no los voy a dejar Ya buscaré como salir No sé si te haré de nadie, si que hazme un favor respeta De no haberme hecho perder el tiempo no tendría esta grieta Aunque ya esté cerrada, conservo la cicatriz La misma que me recuerda que debo velar por mí Que debo saber vivir y esquivar los golpes De que soy a prueba de balas No intentes romperme si quieres derribar Lo que yo creé, te vas a lastimar Lo digo por tu bien Quiero sentirme bien con esto Lo quiero, lo juro Quiero saber que hay otra vida Mejor tras los muros Tus muros son de papel Los míos se han vuelto a cero Si no quieres perder No juegues con fuego Las noches de insomnio, de penas, de llanto Ya pasaron hace rato Ya no vienen al caso Ahora veo todo con un prisma diferente Eres tu maldito fracaso Aléjate de mí, me entiendes Verás Conmigo todo cambia igual Conmigo quieren jugar No los voy a dejar Te buscaré como escapar de aquí Conmigo todo cambia igual Conmigo quieren jugar No los voy a dejar Yo buscaré como sabes Hacer la espita y logra ver el cielo No le tengo miedo a mi propio reflejo Hoy las voces se callan y me dejan ser sincero Hoy soy yo mismo Hoy el mundo no puede ponerme peros Porque hoy estoy muy bien No sé si mañana igual Por eso mismo tengo que hacer Mi felicidad durar Cada segundo que pase Lo voy a disfrutar Y aprovecharé el mundo Como si fuera a acabar Las caladas hoy no existen Hoy no muero de ansiedad Deje la derrota atrás Y la voy a compensar Si el karma existe o no Francamente me da igual Solo lucho por seguir Y encontrar mi propia paz Libertad de ser Lo que quiera ser Si mi criterio no permite Créeme Lo voy a hacer Porque ya me cansé De ver mi interior Llover duñendo Cada emoción Que no demoro en volver Verás conmigo Conmigo todo acaba igual Conmigo quieren jugar No los voy a dejar Ya buscaré como escapar De aquí Conmigo todo acaba igual Conmigo quieren jugar No los voy a dejar Ya buscaré como sanó No los voy a dejar No los voy a dejar No los voy a dejar